Vamos con esta historia de la actriz Yolanda Ciani, que murió, pero que ahora, a días del deceso de la primera actriz, trascendió que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga a su hijo por supuesta violencia física. Esta actriz, al parecer, murió en raras circunstancias, aunque los allegados a ella señalaron que falleció a causa de un deterioro en su salud. Se reporta que su hijo habría ejercido maltrato y violencia física en su contra. Antonio Nieto, periodista del noticiero Despierta de NMAS, reportó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al hijo de Yolanda Ciani por supuesta violencia física. Incluso aseguró que dos personas ya se habían presentado ante la Fiscalía para denunciar los hechos de los que la actriz habría sido víctima y que supuestamente habrían desencadenado un deterioro en su salud. Indagan a hijo de la actriz por violencia. La actriz murió este domingo cuando dos personas se presentaron, según dicen en la Fiscalía, para denunciar a su hijo Luis Alberto por agresiones físicas que pudieron desencadenar en cuestiones de salud de esta primerísima actriz. reportaron que la golpeaban, dicen se acabó su calvario, su hijo la golpeaba en los últimos años, le fracturó una cadera hace tres años y a mediados de agosto la otra. Hago este comentario, lo hace una usuaria en redes sociales, dice, hago este comentario para que ojalá se pueda investigar lo que realmente sucedió alrededor de la muerte de la actriz, porque ya tenía años encerrada y sometida. Fíjense nada más como de una de una nota, pues que que fue muy conmovedora el al inicio de la semana revelando que esta actriz había fallecido. Este, pues ahora, ahora Yolanda Ciani, según dicen, podría haber sido asesinada, golpeada, maltratada por parte de su propio hijo. Y es que además yo me vengo enterando por algunas personas que me contaron que Yolanda Ciani económicamente, pues era una una mujer que estaba muy, muy, muy bien económicamente hablando. A mí me dijeron que tal vez de todo lo que, de todo lo que se había llevado de la ANDA, ok, es ahí en la ANDA, sí, o algún directiva muy importante. Y a mí me han dicho que los que han estado en la ANDA de verdad hoy tienen unas camionetas, pero no, en serio. Entonces de eso me dijeron a mí de Yolanda Ciani. Y también me dijeron que con la gente de la ANDA había sido mala de Malolandia, había sido muy difícil. Entonces, pues por lo visto era una mujer que era un poco complicada y a lo mejor, pues así, igual, así educó al hijo, ¿no? Ahí medio agresivo, violento, no sé. Mira, nos preguntan que si el de la foto es Peña Nieto, así parece, ¿verdad? Sí, era una foto con Peña Nieto. Sí, pues se movían en los círculos. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, Yolanda Ciani, pues esto es lo que le pudo suceder y sobre todo porque a lo mejor querían ese dinero, probablemente. Ah, bueno, pues sí, es que si hay dinero. Había mucho dinero de por medio. No, pregúntale a los hijos de todos los que han fallecido. Sino que ella llegaba en camionetaza con chofer y todo, ¿eh? O sea, de verdad es que Yolanda Ciani sí ganó mucho dinero. Pero no sabemos cómo, pero sí. Generalmente era villana en las telenovelas, ¿no? Tenía cara de villana. Recuerdo una con Victoria Rufo, la Queen, donde era su rival de amores. ¿A poco? Sí. ¿Cuál? ¿En los ochentas? O no, la estoy confundiendo. ¿En los ochentas? Sí. ¿Victoria, la fiera? No, la fiera. ¿Juana Iris? No. Victoria. Ah, Victoria. Victoria. Por eso te dije Victoria, la fiera. Ah, Victoria. Victoria.